Viviendo el arte Canciones de Cricri para 100 años ¡Oh! ¡Vaya trabajo que me ahorran con este regalito! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Está muy pesado! ¡Son demasiados ojos! ¡Ay, qué desaloja! ¡Ay, qué desaloja! ¡Ah! ¡Ay, qué desaloja! ¡Ay, qué desaloja! ¡Ah! Canciones para 50 años ¡No, falta mucho, falta mucho! ¡Ay, qué desaloja! ¡Ay, qué desaloja! Aquí está Una canción de Cricri Para hoy Junto a la fuente Al atardecer Los pajaritos bailan Un baile antiguo, muy viejo Que nadie lo baila ya Y que tan solo los pajaritos Sabemos cómo bailan Con su peluca francesa Estilo rey sol Con su casata de pluma También rococó Hacen la paravana Para terminar Y alzan la cola Alzan la rueda No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Se llevaron mi idea No, no, tranquilo, tranquilo Pero tengo más partituras No, 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 no ¿Dónde está la canasta? No, 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 no